La Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja da a conocer la modalidad de citas médicas en los centros de salud de la ciudad. Si usted está interesado en apartar o agendarlo, puede realizar de manera virtual, por llamadas telefónicas o de manera presencial. Nancy Herrera, funcionaria de la ESE, da a conocer las distintas maneras de poder acceder a una cita médica. Todos los usuarios de los centros de salud de la Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja que necesiten realizar o solicitar una cita médica lo pueden hacer a través de tres modalidades diferentes. El primero es a través de un enlace que podemos encontrar en la página web de la Empresa Social del Estado. El segundo es a través de llamadas telefónicas. Este directorio también lo encontramos en los diferentes medios virtuales. El tercero es a través de la modalidad presencial. Los usuarios pueden estar en los diferentes centros de salud de 8 a 1 de la tarde cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Es importante también comentarles que está la modalidad de teleconsulta para los pacientes con enfermedades crónicas y a aquellos usuarios que tienen dificultad al momento de desplazarse al centro de salud. Diana Lucía Vidales, usuaria de la ESE, agradece por el servicio brindado por medio de la modalidad presencial para el requerimiento de una cita médica. Siempre venía acá al puesto de salud de anubio porque me han atendido muy bien, de que tengo su razón, mis hijos han nacido aquí, me han dado la cita correspondiente con los médicos que son y las enfermeras y las citas de control de crecimiento y desarrollo de los niños. La entidad de salud recomienda que para solicitar la cita presencial es importante tener en cuenta los horarios de atención y hacer uso de los implementos de bioseguridad y tener sus documentos a la mano para ser atendido en los centros de salud médicos en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.